Buenos días, Cristina. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera pedirte si te puedes presentar, decir tu nombre, dónde naciste, en dónde trabajas actualmente. Sí, claro que sí, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Mi nombre es Cristina Reyes Barrón, yo trabajo en el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, Asociación Civil, IDESMAC, y soy la directora ejecutiva de la organización. Muchas gracias. Cristina, para empezar, cuéntanos un poco de tu vida, dónde nací, de dónde vienes, cómo fue tu juventud, qué pasó en ese entonces de tu juventud, que te llevaron a dedicarte ahora a este trabajo como activista social, como como trabajando en estos temas de IDESMAC. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, cuando tenía 23 años llegué a Chiapas, o sea, ya hace 13 años que estoy acá, estudié sociología en la UNAM, y cuando concluí la carrera, pues vine a San Cristóbal. Cuando estaba en la prepa, yo formaba parte de un consejo estudiantil universitario, ¿no? Entonces, tú sabes, ¿no? Cómo es la dinámica de las organizaciones estudiantiles. Y justo en ese momento, pues, acababa de pasarlo de Actel, ¿no? Entonces, pues, nos organizamos, un poco trabajamos sobre el tema, este tema de sensibilización, ¿no? Con los compañeros y las compañeras que estudiaban con nosotros en aquel momento. Y, pues, en realidad también había una parte de represión, ¿no? En la escuela, porque era muy centralizado el asunto, entonces nosotros teníamos también, de alguna manera, que sobreponernos a muchas de estas cosas que estaban pasando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo concluí ahí en el 98, más o menos, y empecé a estudiar sociología, ¿no? Y bueno, ahí todavía la represión era mucho más grande, porque además la carrera era muy pequeña, éramos solo dos grupos, era la carrera muy pequeña, la mayoría de los estudiantes eran de derecho o de las ingenierías y casi nosotros no podíamos hacer nada en ese momento. Entonces, luego vino la huelga del 99, este, nosotros participamos activamente en ese momento, en ese movimiento, y, pues, finalmente nos ganaron los ultras y nosotros tuvimos que, de alguna manera, pues, retirarnos un poco del, de toda esta situación que pasaba, porque, pues, no teníamos el apoyo, ¿no? De, de los compañeros y además las autoridades educativas en ese momento. O sea, era muy difícil, ¿no? Este, sobre todo en una escuela periférica, como era donde yo estudié. Y bueno, este, yo empecé, entonces, ya casi al concluir la, la carrera, empecé a trabajar sobre este tema de la educación indígena, ¿no? Y los primeros intentos los quise hacer en, en el municipio de Texcoco, pero era algo que no me llenaba, o sea, yo no estaba contenta, yo quería hacer algo más, ¿no? Entonces, empecé a contactar gente acá en San Cristóbal y con el apoyo de algunos compañeros, ¿no? Principalmente, vine al INI, a lo que era el INI en aquel momento, y este, pues, llegué acá, entonces empecé a tener el contacto con los pueblos y las comunidades indígenas, particularmente con los albergues escolares, y bueno, empecé a hacer mi trabajo de tesis, ¿no? Toda esta parte, y tuve el apoyo del doctor Antonio Saldívar para concluirla, más con un enfoque de educación intercultural que de educación indígena. Entonces, concluí mi trabajo de tesis, fui a la Ciudad de México, presenté mi examen y regresé, ¿no? Este, y bueno, por fortuna, eh, eh, llegué ahí de ESMAC, ¿no? Este, me ofrecieron un, un proyecto, que fue un proyecto de, eh, turismo, ecoturismo, en el municipio de playas de Catazaja, y pues me fui a vivir allá un año, entonces empecé a conocer este tema de la sustentabilidad, este tema de la conservación, ¿no? Y pues empezamos, ¿no? A a tener contacto con las comunidades, con las organizaciones, y pues me gustó, y aquí sigo. Y ahí, y aquí sí llegas a ir a ESMAC. A ver, de toda esta historia de que me cuentas ahora de tu llegada de ESMAC, ¿me podrías decir un aspecto de toda esta historia que me cuentas que fue favorable para que te dediques ahora a esto? Y un aspecto que no fue favorable, que te, fue como un desafío, como un reto, como una limitación, no sé. Mira, yo creo que algo que ha enriquecido mucho mi vida y ha marcado mucho este trabajo, ha sido sin duda el contacto con la gente, ¿no? Este, en la escuela te enseñan una cosa y tú vienes y es una, algo completamente diferente. Yo creo que tener la cercanía, saber que estás haciendo algo, ¿no? Que tu vida significa algo, yo creo que eso es algo que ha marcado mucho, ¿no? Este, este largo camino y todo este trayecto que yo he tenido en mi ESMAC, ¿no? Porque pues ya son 13 años y a lo largo de esos 13 años yo he aprendido muchísimo, ¿no? No solo de las comunidades, sino, pues nuevas cosas, ¿no? Nuevos aprendizajes que hemos tenido como estos temas de, del territorio, ¿no? Como estos temas de construcción de equidad, ¿no? Como esta parte también de acercamiento de las y los jóvenes que pues nunca nos pasan por la mente, creemos que están ahí, pero pues es necesario trabajar para que se hagan realidad, ¿no? Y yo creo que de la parte, de las partes como negativas, me parece que, pues está un poco más enfocado hacia esa parte de impotencia, de que tú trabajas mucho, este, das mucho de ti, pero a veces los logros son muy pequeños, ¿no? Entonces quisieras hacer más, pero tus ganas son muchas y a lo mejor tus recursos son muy limitados. Entonces yo creo que a veces hay como esas, pues estos ciertos obstáculos, ¿no? limitantes que no nos, no es que nos impidan seguir adelante, pero a veces nos desalientan un poco. Como que vas entrando a este tema que quiero preguntarte ahora es de, si tú recuerdas ese momento en Chiapas cuando llegaste y cómo es ahora, ¿qué diferencias ves? ¿Qué, qué faltaba en ese entonces, qué sobraba en ese entonces para tu interés profesional? Uh-huh. Y ahora, ¿qué, qué, qué, qué falta, qué sobra? ¿Cómo, cómo ves la, la diferencia? La diferencia, mira. Cuando llegaste y ahora. Uh-huh. Yo creo que en ese momento yo no tenía un panorama tan amplio como lo tengo ahora, ¿no? Este, lo que yo sí vi es que la sociedad civil en Chiapas, o sea, era un, un tema muy trabajado, ¿no? Este, había muchas organizaciones en ese momento. momento, ahora hay más, pero muchas estaban centradas en el tema del conflicto, ¿no? Que en ese momento todavía estaba muy fuerte y mi preocupación, ¿no? Era más hacia estos temas como te comenté de educación indígena, a ver cómo podíamos hacer algo ahí que ayudara a mejorar las herramientas y los métodos, ¿no? Cuando yo entro a IDESMAC, pues me doy cuenta que hay otras cosas, ¿no? Que yo no las había explorado, que yo no sabía como hacia dónde, ¿no? Este, pudiéramos enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? También. Y, eh, entonces, eh, yo me di cuenta que sí había muchas organizaciones, pero esas muchas organizaciones, muy pocas, realmente, ¿no? Algo, ¿no? Algo en, 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 en los territorios, algo con la gente, y, pues, definitivamente en el tema ambiental, mi desconocimiento todavía era mayor. Entonces, pues, IDESMAC es una organización ambientalista que trabaja en estos temas de planeación territorial, y entonces yo ahí descubro un mundo nuevo, ¿no? Este, una forma de cómo aplicar mis conocimientos de la escuela en esta, con estas comunidades, con estas organizaciones, y cómo poder ir enriqueciéndonos mutuamente, no desde mi visión, sino desde la visión de la gente, ¿no? Cómo vamos, cómo podemos ir trabajando juntos, ¿no? Estos temas, y creo que eso ahora, este, es mucho más abierto, tiene mayores, eh, eh, o sea, hay mayor apertura, pero también hay unos, hay retos que sin duda, este, hay que atenderlos para estos próximos años, ¿no? Como, como hablando un poco de la visión, de tu visión, y la visión de IDESMAC, te quiero preguntar, ¿qué, qué tanto te identificas tú con esa visión y visión institucional? Eh, pues, sin duda, yo creo que estos tantos años que, que he estado ahí, sin duda, me han permitido tener, como te decía, un acercamiento mayor, y yo comparto, ¿no? Esta, esta parte de la, de la misión y de la visión, que finalmente es construir estos espacios, ¿no? Eh, estos, eh, elementos que nos ayuden a que desde las comunidades, desde los propios pueblos, se generen, ¿no? Y se encabezan estos procesos, ¿no? De sustentabilidad, de construcción de sustentabilidad y de equidad. Eso es lo que queremos nosotros lograr, y, eh, sabemos que solo lo podemos hacer si trabajamos al lado, ¿no? No enfrente, ¿no? De los, de, de estas comunidades, sino siguiendo caminos en paralelo, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos hacer, y creo que los, lo estamos llevando por un, por un camino, más o menos, bueno. Y, eh, eh, el posicionamiento político de IDESMAC va orientado hacia eso. Sí. En esta misión. Claro. En esta misión, este, ahora, para lograr esta misión y visión en IDESMAC, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo que llevan a cabo? Bueno, eh, tenemos, eh, varias, digamos, en los últimos tres años hemos un poco modificado, ¿no? Esta estrategia de trabajo, pero básicamente nuestro tema es el territorio, ¿no? Cómo desde el territorio podemos generar estos cambios y estos procesos, y tenemos varias líneas estratégicas para ello. Una de estas, y creo que es la que más satisfacciones nos ha dado, es la línea de formación ciudadana para la sustentabilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues es generar acuerdos con los territorios y entre los diferentes actores sociales para poder generar cambios de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos proyectos como que guían nuestro camino, que es el proyecto de gestión territorial en los saltos de Chiapas y gestión territorial en Calakmul, en Campeche. Entonces, son como estos elementos que nos han permitido innovar también en las estructuras territoriales, porque sabemos que no podemos resolver problemas nuevos con, este, soluciones viejas, ¿no? Entonces, siempre hay esta parte de innovación, ¿no? Tratamos de generar e incentivar en nuestro equipo de trabajo estos elementos. Está el otro proyecto que tiene que ver con jóvenes y sustentabilidad, que es toda esta parte que te comentaba, cómo hacer que los jóvenes también pongan, ¿no? Su perspectiva, cómo pongan sus puntos de vista y sus anhelos para el futuro. Entonces, ahí hay un par de proyectos que tenemos, que es el Campamento de Jóvenes por la Sustentabilidad Ambiental, que lo estamos llevando a cabo en el municipio de Catasajá, y el proyecto de Jóvenes Líderes Rurales, ¿no? Que es fomentar estos liderazgos de las y las jóvenes para ejecutar proyectos que a ellos les interesan, no que nos interesen a nosotros o no que les interesen a los dueños de la tierra, ¿no? A ellos como jóvenes, cómo se quieren ver en el futuro. Tenemos este otro proyecto de planeación participativa del territorio, que es toda la parte de gestión del riesgo, ¿no? Con estos temas de cambio climático, ¿no? Con estos elementos de cómo podemos nosotros aportar para que los territorios definan, ¿no? Acciones concretas para sus comunidades, ¿no? Para sus municipios. Y también el proyecto de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias, que es reconocer, ¿no? El esfuerzo de las comunidades por destinar parte de su territorio voluntariamente a la conservación. Y cómo estas comunidades, cómo estos actores también se pueden fortalecer internamente al prestar estos servicios ecosistémicos, ¿no? Al brindar estas herramientas y estos elementos para que en otros territorios tengan pues estos, como esta cosecha, ¿no? Que a lo mejor no la vemos en lo inmediato, pero sí en el futuro. También tenemos la parte de evaluación, ¿no? Que es como un eje transversal en la organización que tiene que ver con cómo damos seguimiento y monitoreo a nuestros proyectos. También tenemos un área que se llama producción sustentable, que es todo el tema de café orgánico, de producción de palma sustentable, y todo lo que tiene que ver con producción. Está también el área de mujeres y sustentabilidad, que ahí tenemos dos proyectos principalmente, que es café con trabajo de mujer. Y pues toda esta parte de diagnóstico, ¿no? De la situación, condición y posición de género de las mujeres. Y eso pues lo llevamos en alianza con COFEMO, ¿no? Entonces estos son como los temas que tenemos. Y hablando de alianzas, Cristina, entiendo que la gestión territorial, que es un proyecto de los más importantes para ustedes, tienen una estrategia de alianzas para que esta se lleve a cabo. Platícanos un poquito de eso. Sí, parte de este proyecto, que es uno de los más grandes que tenemos en IDESMAC, pues un componente es la generación de alianzas, ¿no? Nosotros sabemos que solos no podríamos llevar a cabo ese trabajo. Entonces, reconocemos que hay muchas organizaciones que tienen amplia experiencia en temas de mujeres, de producción, de jóvenes, ¿no? Entonces, esas son cosas que nosotros no las podríamos hacer. Y justamente en este entendido y en este reconocimiento de que hay muchos actores que han trabajado estos temas. Entonces, hemos impulsado la formación, ¿no? Y un poco también el ponernos de acuerdo entre diferentes organizaciones a través del círculo de organizaciones aliadas. Entonces, pues ahí tenemos a varios actores, ¿no? Que tienen también una larga trayectoria y que son especialistas en estos temas, ¿no? Como el caso de Quinal, Quinal Ancetic, como el caso de Cofemo, como el caso también de la prepa Guaquitepec, por ejemplo. Entonces, son organizaciones que se han especializado en algún tema y que creemos que las alianzas pueden fortalecer esos vínculos y esa ejecución de acciones concretas en los territorios, ¿no? Entonces, esa es una parte también fundamental en el trabajo que ahora estamos haciendo. Y hablando concretamente del tema al que se dedica IDESMAC, que es la construcción de sustentabilidad de territorios, ¿cómo ves tú a este movimiento ambientalista en relación con este trabajo que hace IDESMAC? ¿Y cuáles serían los principales retos para los altos de Chiapas en este tema de construcción de sustentabilidad? Bueno, yo pienso que la parte, mira, las organizaciones ambientales, el tema ambiental es muy polarizado, ¿no? Siempre se habla de las organizaciones radicales, ¿no? O de izquierda y de las organizaciones de derecha, ¿no? En el tema ambiental. Entonces, eso es muy marcado porque hay quienes tienen financiamiento de las empresas, o sea, de la iniciativa privada y hay quienes no lo tenemos. Entonces, eso también nos permite tener hasta cierta autonomía al momento de ejecutar nuestras acciones, ¿no? Nuestras líneas estratégicas. Para el caso de los altos de Chiapas, yo sí veo varios retos que tienen que ver con, particularmente con el tema ambiental, en el sentido de que, pues sí hay en el territorio cambios, ¿no? Este, digamos, de 20 años para acá, muy significativos, particularmente en el tema de suelos, por ejemplo, en el tema de reforestación. Estamos ahí trabajando una parte importante que pueda recuperar, ¿no? No vamos a regresar a la situación pasada, pero sí de alguna manera tratar de recuperar esa parte que tiene que ver con estos servicios ecosistémicos de los que hablaba. Y yo creo que para lograr eso, algo fundamental es tener una buena organización, ¿no? En los territorios y de alguna manera también generar acciones muy estratégicas, ¿no? En los próximos 10 o 20 años que nos permitan cambiar, ¿no? Esa visión que tenemos de estas regiones, ¿no? Y hacer un trabajo mucho más profundo que tenga que ver, sí con las cuestiones ambientales, pero también con las cuestiones de equidad y de educación y de fortalecimiento de estos liderazgos, ¿no? Al interior de las comunidades. Digamos que eso es algo que le tocaría hacer al movimiento ambientalista en su conjunto, ¿verdad? Pero IDESMAC, en los próximos 20 años, ¿cómo te imaginas a IDESMAC? ¿Qué tendría que estar haciendo? ¿Qué tendría que estar impulsando para contribuir a lograr esta sustentabilidad, estos territorios sustentables, Cristina? Bueno, yo creo que una parte que nos toca a nosotros es esto que decíamos de las alianzas, pero no solo a nivel de la sociedad civil, ¿no? Sino a nivel de los gobiernos. Creo que es algo que estamos en la posibilidad de hacer, en conjunto, por supuesto, con las organizaciones de la sociedad civil. Y yo veo a IDESMAC en un futuro como un organismo que pueda generar estos lazos de vinculación entre comunidades, sociedad civil, gobierno y cooperación internacional, ¿no? Como un actor que pueda posicionar estos temas en el debate nacional e inclusive internacional, ¿no? Entonces, estamos tratando de generar estas alianzas justamente para incidir, ¿no?, a estos niveles y por ello es que estamos también participando en diversos grupos ambientalistas que están trabajando en la incidencia en política pública, ¿no? Un caso de estos es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hay más de mil miembros en esta organización y pues hasta ahorita tenemos cerca de 30 organizaciones mexicanas que están trabajando en estos temas. Entonces, yo creo que si fomentamos estas alianzas y enriquecemos nuestro trabajo orientado hacia esto, me parece que lo podemos lograr en el mediano y largo plazo, ¿no? Te quiero preguntar algo en este punto que tocas, que me parece muy importante, ¿cómo ves a Iresnac en 10, 20 años? Siendo este actor que vincule a diferentes sectores, actores, sin embargo hay un contexto, una realidad de mucha competencia, mucha división, hay mucha polarización en comunidades, en organizaciones. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué estrategias innovadoras? Porque tendrían que ser muy creativas, muy innovadoras para poder remontar estos obstáculos que nos impiden unir precisamente y caminar hacia un fin común. Sí, yo coincido y creo que cada vez la competencia es más difícil, pero también creo que aquellas organizaciones que podamos hacer frente a estos cambios del entorno, somos quienes podemos de alguna manera guiar el camino del resto de las organizaciones, ¿no? Siempre nosotros al interior de Iresnac hablamos de estos temas de la resiliencia, por ejemplo, y de cómo nosotros mismos hemos dado pasos hacia adelante que nos han permitido innovar en nuestros territorios, ¿no? Entonces ya no hablamos de planes, hablamos de acuerdos, ¿no? Ya no hablamos de esta parte de la organización porque sí, sino que haya un motivo detrás de la organización, ¿no? ¿Para qué nos estamos juntando? ¿Cuál es nuestra visión en el futuro? Entonces, también hemos tratado de que las líneas estratégicas que nosotros trabajamos vayan en el sentido de que a estas comunidades se les reconozcan estos derechos, ¿no? Entonces, creo que estos son temas que si bien han estado presentes en gran parte del debate, todavía hay que darles un impulso importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varias estrategias para esto, como es la comunidad de aprendizaje, que es un diálogo entre iguales, para poder, desde las comunidades, desde los territorios, generar estos procesos de innovación, ¿no? Que sin duda no los podríamos tener si no tuviéramos esos acercamientos, ¿no? Esa generación de diálogos compartidos con las comunidades y con otras organizaciones, ¿no? Es algo que es una estrategia de estos últimos tres años que se está fortaleciendo poco a poco. Entonces, creo que ahí también hay muchas claves para el futuro. Sí, muy importante esto de cómo hacer alianzas con organizaciones que también le apuesten a fortalecer los territorios, ¿no? Y no las propias organizaciones, que muchas veces eso sucede. Cristina, ¿algo que quieras agregar que no te haya preguntado? Pues yo creo que esta parte, ¿no? De que las alianzas no solo son con las organizaciones, sino también con las comunidades, es algo que a veces se olvida, pero que sin las comunidades nuestro trabajo no serviría de nada. ¿Y qué respuesta han tenido de las comunidades? Pues yo creo que ha sido para nosotros muy satisfactorio, porque pues tenemos estos consejos, ¿no?, que son de representación civil, tenemos una representación territorial amplia, y eso pues nos permite también tener credibilidad al interior de los territorios y con las organizaciones, ¿no? Y si tenemos estos apoyos, si tenemos estos diálogos, esta colaboración, también podemos hacer cosas, ¿no?, este, más grandes e incidir en otros aspectos, ¿no? Entonces ahí vamos teniendo poco a poco diálogos con el gobierno, que pues también es un actor importante en este trabajo, ¿no? Este, no podemos deslindarnos completamente de eso porque, pues también... Pues son quienes administran los recursos públicos, ¿verdad? Y son nuestros impuestos, hay que explorar por ahí, claro. Cristina, mira, esta entrevista va a difundirse en un programa que se llama Espacios de Esperanza, y quiero pedirte si quisieras enviar un mensaje de esperanza a las comunidades que van a escuchar. Claro que sí. Bueno, yo creo que la esperanza la construimos todos los días, así como la sustentabilidad. Entonces yo animo, ¿no?, a los pueblos, a las comunidades a seguir trabajando desde sus espacios para que entre todas y todos podamos justamente construir, ¿no?, algo en común. Y sin duda esto, pues también nos puede llevar en el futuro a tener mayores oportunidades para hacer frente a estos retos que se nos presentan en el día a día. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Cristina. Gracias. 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 Gracias.